¡Arriba la polvita! ¡Alza! Me voy caminando a la montaña a donde nací Me voy caminando a la montaña a donde nací ¡Alelu! No puedo vivir a los dos lados del camino ¡Olo, olo, olo! Pasa el tiempo y a tu lado quiero estar ¡Alelu! 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 Me voy caminando a la montaña a donde nací ¡Alelu! Me voy caminando a la montaña a donde nací ¡Alelu! ¡Alelu! Me voy caminando a la montaña a donde nací ¡Alelu! ¡Alelu! Pasa el tiempo, a tu lado quiero estar, libre de mí, ya soy libre de mí. Lola y lola y lola y lola y lola. Lola y lola y lola.